Tranquilito con mi equipo jugándome un Mario Kart Si quieres puedes venir a jugar, si quieres hasta te dejo ganar Yo te invito un gallito pa' ponernos a volar Pongo la movie de Interestelar y no vimos nada, te empecé a besar Esos labios me hacen sentir en el cielo Con un beso voy y visito a mi abuelo Ya sé que en tu vida yo no fui el primero Pero a veces seré el último si quiero Me enganchaste desde el comienzo, soy un artista y tú eres mi lienzo No me tengas en suspenso, dime si voy pa' la frienzo No quiero sonar muy intenso, pero 24-7 te pienso Parece me metí venso, tú me tienes todo menso Te necesito aquí conmigo No sabré que no podría vivir así Si no estarás siempre a mi lado, mami Te pensé el otro día en la madrugada Recordé que todavía no somos nada Y ya se siente como si fuéramos todos Pero no encuentro el otro día en la madrugada Pero no encuentro el ojo de decírtelo Porque me dijiste ayer que no podías vivir sin mí Que soy lo mejor que te pasa en el verano Pero ya no estás aquí No te conocía hace tres días No sabía que te necesitaba Ahora no te puedes borrar de mi cabeza Jamás te voy a olvidar Te necesito aquí conmigo No sabía que no podría vivir así Si no estarás siempre a mi lado, mami Te pensé el otro día en la madrugada Recordé que todavía no somos nada Y ya se siente como si fuéramos todos Pero no encuentro el ojo de decírtelo Imaginé que despertabas en mi cama Yo ya no sé si fue el efecto de esa rama Quiero viajar en el mundo de polo a polo Y no quiero irme solo Si quieres te invita